La fama y popularidad de Vanessa Claudio Van más allá de la pantalla chica Prueba de esto es su perfil de Instagram Plataforma donde tiene cerca de 2 millones de seguidores Quienes no se pierden una sola de las publicaciones que realiza En su perfil la conductora comparte fotos de su día a día De los lugares que visita De los proyectos en los que participa Y de la convivencia que tiene con amigos y familiares Sin embargo a pesar del cariño Que el público le ha demostrado Se dice que Vanessa Claudio No está pasando por un buen momento profesional La expresentadora de Venga la Alegría Se encuentra extrañando los días de Gloria Que vivió en la televisora de la Jusco Pues tras su salida del matutino Se convirtió en la titular de un programa de moda Aunque lo que vendría después jamás lo imagino Se dice que ahora Televisión Azteca Ya no quiere saber nada de Vanessa Claudio Por lo que ha tenido que buscar desesperadamente Otras fuentes de ingresos Hecho que la orilló a anunciar y vender productos En plazas y centros comerciales Vanessa Claudio dejó VLA en 2018 Debido a que los ejecutivos de la televisora de la Jusco Confiaron en ella Para que fuera el rostro principal de este es mi estilo Reality show Donde las concursantes Mostraban sus mejores atuendos Para diferentes ocasiones Por desgracia El programa no logró convencer al público Sin embargo Vanessa Claudio tuvo la oportunidad De seguir adelante con la segunda temporada La cual terminó siendo un fracaso Los productores se dieron cuenta De que no estaban teniendo frutos con este programa Por lo que No volvieron a ofrecerle a Vanessa Claudio Aparecer en alguna otra de sus emisiones Como La Academia o La Voz Hasta ahora Se desconoce Si Televisión Azteca Tiene algún proyecto para Vanessa Claudio Por lo que Ella decidió buscar otros lugares De donde obtener recursos económicos Por esta razón Vanessa Claudio Aceptó promocionar productos de belleza En los supermercados ¿Qué opinas Sobre lo que está viviendo Vanessa Claudio? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!